En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Oye, que estamos aquí en la puerta, que estamos picando y hemos visto que hay aquí unos cables sueltos. Vamos a ver, vamos a ver, ¿a qué número me llamas? Escucha un momentito, vosotros habéis picado en donde es Genaro, en la puerta. A ver, escucha, ¿a qué teléfono llamas? Si es que me ha llamado Carlos a mí ahora mismo. ¿Me quieres escuchar un poquito? Tola esta, tolarena. ¿Me quieres escuchar? Dime, José, dime. ¿Que a qué número estás llamando? Escucha un momentito, que estamos picando al lado del alcantarillado. Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿a qué número estás llamando? Que me ha comentado que te llamaron ya a ti, para ver si hay que ponerte las placas. No sé, no me entero de lo que me estás diciendo. Vamos a ver, joder, Gonzalo, estás que no te entiendes. A ver, a ver, a ver si el que no te entera eres tú, que yo no soy Gonzalo. Escucha un momentito, ¿que qué hacemos? ¿Que si picamos la entrada tuya, la del garaje, o lo dejamos con el adoquín que hay? ¿Tú me quieres escuchar? Dime, José. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas un momentito? Dime, dime, Paco. Escúchame, ¿tú con quién crees que estás hablando? Vamos a ver, si es que me ha llamado tu mujer esta mañana. Que dicen que le ha dicho el ayuntamiento que hasta que no pongáis ahí la placa no podemos picar. Pero me quieres escuchar, me quieres escuchar un poquito. Dime, José, dime. Vamos a ver, ¿a qué número estás llamando? Si me ha llamado él a mí, primero. Pero joder, que es que yo no te conozco a ti de nada, ¿tú quién eres? ¿Pero cómo no me vas a conocer, Ignacio? ¡Que yo no soy Ignacio! ¡Escúchame! ¡Pero que yo no soy Ignacio, animal! ¡Escúchame! ¡Escúcha! ¡Que yo no soy Ignacio! ¡No piques ahí, que estoy hablando con el tonto este! ¡Oye! ¿Qué? ¿Que entonces qué hacemos? Que si ponemos placa o ponemos el azulejo ya. ¿Me escuchas un poquito? Dime, dime, Raúl. ¡Que yo no soy Ignacio! ¡Ay, la madre que parió! ¿Cómo se nota que estás ahí en el ayuntamiento sin hacer nada? Pero que estás llamando a un establecimiento, animal. ¿Pero qué dices tú? Pero que estás llamando a un establecimiento, animal. No, si escucha un momento, a mí me ha llamado Raúl esta mañana. ¡Pero que yo no conozco a Raúl! ¡Pero que me ha dicho que te llamaron aquí! ¡Pero que yo no conozco a Raúl! ¡Dios, y qué hace más que aquí para cuatro operarios! A mí es lo que te dé la gana, pero yo no soy Raúl. ¡Escucha! ¡Escucho! ¿Que qué hacemos entonces? ¡Que yo no soy Raúl! ¿Qué hacemos, picados o qué hacemos? Eso, como no es mío, es lo que te dé la gana. Vale, pues luego no vengáis con problemas. ¡Escucha, que yo no soy ese! ¡Anda, que estás nada más que igual que tu cuñado! ¡Que nada más que todo le ha liado! ¡Escucha un poquito! ¡Dime! ¡Enteras, que yo no soy ese! ¡Madre, qué parío! ¡Logos decís que sí, que sí trabajamos más las aceras! ¡Pero escucha un poquito! ¿Dónde estás picando? ¡Que estoy picando a la casa de Carmen, aquí en la puerta! ¡Pero que yo no conozca a ninguna Carmen! ¡Madre, qué parío! ¡Estás quedado sordo! ¡Mira lo que has quedado! ¡Escucha! ¡Dime! ¿Hay una persona por ahí más competente que tú? ¡Pérate un momento! ¡A ver! ¡Ya me ha llamado al encargado! ¡Llama al encargado! ¡Inacio! ¡Dile que se ponga al encargado! ¡Inacio! ¡Llama al encargado! ¡Que te ponga! ¡Ya se pone! ¡Vale! ¡Sí! ¡Tíramole! ¡Eh! ¡Escucha un bonito! ¡Que estamos acá en la puerta de la puerta donde él nació! ¡Y nosotros tenemos que abrir la placa porque está aquí en donde él nació! ¡Haz lo que quieras, anda! ¡Hacemos la puerta! ¡Haz lo que te da! ¡Vale! ¡Escucha un bonito! ¡Que le da el acuerdo a Pablo! ¡Tú digo! ¡Tú digo! ¡Dile que a ese colega tienes tú! ¡Que está un poco atorrizado! ¡Vale! ¡Que se ha confundido! ¡Que tengamos una idea, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta los nacidos! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Buenos días! Señor Francisco Javier... ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenos días! Vamos a ver, soy el encargado de la constructora... ¡Sí, sí! ¡Dígame! Vamos a ver, es referente a un problema que dice usted que tiene con la tarima flotante, eh! ¡Correcto! Vamos a ver, cuénteme, por favor. Sí, en el comedor, tengo dos lamas, pues, o sea, yo le comento, estoy más fregándose con las fregones escurridas y al pasar por esas lamas, que tiene mucha separación, pues, acala ahí el agua y se han ennegrecido y se están levantando ahí. ¿Y qué quiere usted que hagamos? Pues, cambiar las dos lamillas esas. No, pero cambiar las dos lamillas esas, ¿no? Si fuese una cosa de cambiar las dos lamillas, eso no hay ningún problema. Estamos hablando de que es una imprudencia de usted originada porque ustedes han fregado el suelo. No, 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 no. La imprudencia nuestra no. La imprudencia, en todo caso, sería vuestra de no haber colocado correctamente las lamas. No, 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 vamos a ver, no, no, es que ya empezamos, ya empezamos con las, con la, llamando la atención a cosas que no se saben. En mi casa tengo tarima flotante. Bueno, pues, si sabe usted cómo funciona la tarima flotante, le voy a repetir que si sabe usted que si se ha arqueado un poco porque ha cogido agua, es porque ustedes han tenido un despiste y han originado un problema. Y lo que quieren ahora a la constructora... No, 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 no somos principiantes de nada. Yo sé que el piso me ha costado 44 millones de pesetas para que encima me estén diciendo que si el fallo ha sido mío. Pásese, usted no lo va a decir mentira, usted pásese. Y allí lo vemos. Si no lo está viendo, no lo está viendo jamás en la vida que son mentiras. Yo lo único que le voy a decir, señores, que estamos hartos de tanto propietario que ha llegado nuevo, que están ustedes intentando a que les cambiemos eso y no nos da la gana de cambiarlo, oiga, y punto. Bueno, pues, entonces hablaremos seriamente. Pues hablamos seriamente, ¿qué? Ni siquiera se han pasado, pero ahí no han tenido la ciencia ni de pasarse. Sí, pero qué sería, pero oiga, pero cómo nos vamos a pasar o nos va a hacer usted perder el tiempo en algo que sabemos que ha sido originado por usted. No, el tiempo nos está haciendo perder a mí ustedes. No, no, usted está... Me estoy dando cuenta de que con la gente que estamos tratando. Pero usted qué se cree... Pero qué son 44 millones, señor. Ah, ¿qué queso? Hombre, para usted que gana bastante dinero con lo que se ha creado con este tema de los pisos, pues usted no sé, pero para mí me está costando mucho trabajo. Es que gracias a tontos como usted, perdóneme, gracias a tontos como usted, funcionamos bien. Oye, pues mira, para perder el respeto, para perder el respeto, mira, ya sin por teléfono a ver, si quieres me dice a la cara. Llámale otra vez. ¿Sí? No me vuelva a colgar el teléfono. Pues a mí me habla con educación, si no quiere que me vuelva a colgar. No, no, yo le hablo con educación y le hablo con todo el respeto. A mí me habla con educación. Gracias. Usted es el típico listo que nos quiere engañar y nos ha metido en un problema ya con la constructora que nos está llamando la atención. Y otra cosa que... Le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. Y yo está hablando bien correctamente y usted también nos va a pasar ni por el piso. Vale, le voy a decir una cosa y se lo digo a la cara ahora. Cuando quiera, donde quieras y a la hora que quieras, nos vamos a ver en el comedor, que te voy a enseñar en el parque a tortazos. Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿qué? Estamos harto de tanto chulo. ¿Para chulo ustedes? ¿Cómo que para chulo nosotros? ¿Pero quién se ha creído usted mandar a un encargado, mandar a la mierda y colgarme el teléfono? No, 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 no. No tenéis vergüenza. Claro, claro, claro. Una tontería de parque. Ahora voy a ir con una piqueta y te lo voy a levantar entero y te lo va a poner quien yo te diga. Y fuera. Ahí, ahí, en dos pantalones, dí que sí. Tanta tontería y tanta chulería. Ahí, con narices. Claro, ¿qué pasa? Que te ha calentado tu mujer y aquí como calzonazos llamas a la constructora. Oye, mira, que si la rusa te ha salido cara no es problema mío, ¿vale? O sea, que ya sabes dónde tenés que ir. Pues te voy a decir una cosa. Llama a tres. Ponte tú ahora, ponte tú ahora. Oye, casa, dime. Nacho, estoy llamando una parada de comunicada, ¿qué pasa? No, porque me está llamando un tío diciendo que me va a romper el parque de la constructora. ¿Cómo que te va a romper el parque de la constructora? Dice que no me va a enseñar el parque a tortazos. Digo, venga. Si ríete que ya verás qué tortazo te ve a cansar. Anda, míralo. Ahí está otra vez el colega. Ahí está el colega. Si ríete, ya verás tú cómo va a terminar el parque. Ja, ja, ja. Qué perro. Francisco, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día que te estamos gastando una bromita de parte de tu gran amiguito Antonio. La madre que os parió a todos. Mira, me has puesto a atacar los nervios, ¿sabes? Estamos aquí todos de Granadía. Hay testigos, ¿no? Hay testigos, ¿no? Testigos, pues ya que pasamos aquí los tres comentando. Este es increíble, pero cómo te va a leer yo. Me cago en mí, ¿eh? Bueno, Francisco. No voy a ni hablar. Pues un abrazo muy grande a los dos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. Pues vamos ahora a disfrutar de otro punto de referencia del programa, y es Ben Isidro Montalvo. Bueno, ¿qué te parece si coges un crucerito, que te marchas, que te casas, que te vas con la ilusión, toda la familia, que lo paséis bien y tal, y llamo yo, y lo estropeo, y lo estropeo. ¿Sabes qué pasa? Que es posible que no fueran con viajes de corte inglés. Eh, kilicuán. Y claro. Eh, kilicuán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le llamo, le meto un poquito de cena y pasa lo que pasa, que salta. ¿Diga? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don Juan Antonio. Soy yo, Juan Antonio. Mire, le llamamos de aquí, de la central. Sí. Vamos a ver, ustedes tienen una salida de crucero en Atenas. Sí. Vamos a ver, le cuento. Pues soy jefe de operaciones, de operadores, y no vamos a poder salir el día 13 de octubre en Atenas. ¿Y que lo dicen ahora? Bueno, yo le cuento. Es que nos han mandado, del Ministerio de Meteorología, nos han mandado el parte de cómo se encuentra el tiempo, y creo que hay un temporal que el barco no va, vamos, es imposible que pueda navegar. Y esto, pues, tendríamos, por supuesto, que adelantar la salida y sería ver a ver cómo ustedes pueden decirme cómo andan de tiempo. ¿Adelantarla cuánto? Tendríamos que salir el viernes. ¿El viernes? Sí. Y este viernes me caso. Ya. Pues a ver si me podría dar usted una solución. La solución me la deben ofrecer a ustedes, que no ofrecer a la yo a usted. Bueno, oiga, yo intento ser lo más cordial con usted porque soy director de una compañía de reservas de cruceros, pero claro, yo lo único que le puedo decir es que podemos dejarlo esto para más adelante. Yo tengo un negocio propio y yo no me puedo ir cuando yo lo quiero. O sea, entiendo perfectamente que el barco no salga porque no tiene, porque hay mal tiempo, yo eso lo entiendo perfectamente, pero la solución que ustedes me dan a mí no me gusta. Pero señor, nosotros tenemos una política dentro de la empresa de lo cual cuando ustedes reservan para un crucero, ustedes no se pueden echar atrás, porque ya tenemos la experiencia de las típicas personas que por lo que sea se les ocurre otro tipo de viaje y nos dejan colgado con los billetes. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero cuando ustedes llaman y les dicen que no puede salir el barco en el día que puede salir, por el temporal, por lo que sea, entonces la solución que les dan es decirles que atrasen el viaje, pero a mí eso no me parece una solución. Mire usted, señor, se nota que usted ha salido muy poco de viaje y se nota que es usted una persona que ha viajado muy poco y se le ve que es usted una persona muy provinciana, pues entonces se queda usted un poquito con... Gracias. No, señor, le hablo claramente. Considero que me está insultando, no sé por qué, pero creo que siempre está insultando. ¿Yo a usted por qué le estoy insultando, señor? Porque me está llamando, me está diciendo ahí como si yo fuera un ignorante, no sé. Ignorante no, pero tiene usted que reconocer que algo de ignorancia sí tiene, porque le estoy diciendo, señor, que si en un temporal yo no tengo la culpa como director de una compañía de cruceros. Yo no digo que usted tenga la culpa. Pero es que está... Lo he repetido tres o cuatro veces. No, es que está usted muy cabezón, perdóneme. Hombre, pues ya ve ya cómo tengo que poner. No seca si usted el viernes, oiga, y déje la boda más adelante. Hombre, claro, ahora le digo a todos los invitados y a su restaurante que se suspende la boda. Yo, yo, perdóneme que le tenga que hablar de esta manera, pero son ustedes muy ignorantes, señores. Son ustedes... Llama al teléfono. A ver, dígame. Señor Juan Antonio, ¿me ha cortado usted el teléfono? Te he cortado porque lo que me estaba diciendo, eso no creo que es forma de hablar. Le pediría, por favor, que no me cortara el teléfono. Yo le voy a dar un número de teléfono, es el de mi novia. Pero no me diga... Hable usted con ella, se lo explica y ella a ver qué decide. Pero no me diga usted que no es una actitud de ser un calzonazo, se tiene que llamar yo a su señor ahora. No, usted hable con ella ahora, se lo explica. Le paso con la persona de la agencia que está aquí a mi lado. De acuerdo. Le paso, porque es que si no voy a tener que terminar yendo allá a la oficina y me ha liado a golpes. Sí, conmigo. Es usted un calzonazo, le paso. Lo que usted quiera. Es usted un calzonazos, le paso. Eh, Juan Dí. Cabr... Mierda. Está saliendo por eso. Qué desgraciado de mierda. Eres nunca. Este capo, cabr... Es que a qué alegría me he llevado. A qué alegría me he llevado. ¡Juan Antonio! Dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. ¿Cómo estás, simpático? Muy bien, muy bien. Oye, que vamos, que el lunes estás en Atenas y en el barquito ya, ¿eh? Ya, ya, ya. Y felicidades por tu boda. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Adiós, Raúl. Igualmente. Hasta luego. Un abrazo a los dos. Adiós, Juan Antonio. Felicidades. Gracias. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Oye, no sabía que existía el Ministerio de Meteorología. ¿Cómo que no? Pero si es el mío. No, es el del fundamento mío. Hay un ministerio que es el Ministerio de Meteorología que es brutal, claro. No, están como en una nube. Sí, sí. Es lo nuevo que han hecho ahora, este año. Es lo nuevo que hay. ¿No lo habéis visto? No, no, no. ¿Cómo le gusta el poder y los nombres? ¿Cómo? Bueno, el poder. Es una barbaridad. El poder de poder. Ya lo sabes. Es que te crees las olas, entonces. Atrévete con Javier Cárdenas.